hola mis amigos qué tal estáis aquí el que saluda garrulo en un nuevo gameplay un nuevo capítulo de survival garrulo bueno qué es eso no sé bueno me he subido aquí arriba para enseñaros una cosita que a lo mejor no lo sabéis para que el humo de la chimenea salga más alto y es tan fácil como coger y poner a esta altura a ver ahí poner lo que es un bloque de paja vale y poner aquí la fogata entonces desde abajo pues sale mucho más arriba todavía veis hasta donde sube y se ve desde más lejos relativamente pues eso no se debería de ver lo que es salir las ascuas para afuera entonces para mí lo que voy a hacer es poner aquí un bloque que creo que eso no conllevará mucho bueno ya que estamos aquí ahora que ya estamos aquí a ver si no caigo ya está muy alto no caigo bueno porque por aquel lado poniendo esto gráficos renderizado lo subimos al máximo a 32 chun a ver si se renderiza ahí vale no quiere no quiere no quiere no se quiere renderizar por ahí hay cumbres con nieve pero éste no quiere renderizar vale lo he visto antes y no lo voy a ver ahora que estoy aquí arriba a ver si desde abajo lo vemos era el tema de vale vale eso ya está porque si no me quiero equivocar hay arbolitos de la jungla entonces si hay de la jungla me imagino que tendremos por allí lo que es el tema de a ver salís o no salís vamos lo he visto antes y no lo voy a ver ahora pues no lo voy a ver ahora me voy a quedar con las ganas bueno nos vamos a quedar bueno por allí parece verse allá al fondo del todo por donde estoy apuntando árboles de la jungla entonces he pensado de coger nuestro barco e irnos para allá entonces yo voy a seguir grabando sin ningún problema mira ha saltado por ahí un delfín veis va poquito a poco renderizándose por aquí esos creo que son árboles de la jungla aquellos que veo por allí al fondo entonces voy a vamos a bajar esto perdón opciones gráficos vamos a ponerlo como lo tenía en 10 chun entonces vamos a coger y nos vamos a ir para allá a buscar otro tipo de árbol que tenemos porque como bien sabéis en los progresos pues nos piden que que investiguemos todos los chun entonces así tenemos otro tipo de de madera y al mismo tiempo pues vamos a ir buscando donde tenía yo el barco que esa es otra aquí está entonces yo voy a seguir grabando pero si pasa alguna cosa pues os lo digo entonces os lo pondría como antes en un vídeo un trocito lo que pueda ocurrir os comento alguna cosa de momento los vecinos parece ser que no vienen a tocar las narices que estoy un poquito tranquilito así que nada esperemos que que termine el día y nos vamos así que ahora dentro de un ratito cuando ya estemos por allí nos vemos hasta ahorita bueno mis amigos pues parece ser que sí que esta es una zona de la zona de la jungla como habíamos comentado mira ya hay bambú de todas formas nada más llegar he pillado esto de bambú he pillado 10 estos bloques me los llevaré porque ya que la hacha lo quita me los llevaré pero voy a ver si por aquí abajo investigo algo y ya os contaré de todas formas lo que voy a hacer es en verde a ver es que no tengo un hacha sin nada que no eficiencia reparación y romperidad y filo y esta tiene toque de seda yo también ejercito todo los dos tienen reparación pues con y pues usa este Tomás porque ya le vale bueno yo me voy a poner aquí ya que tiene eficiencia pulsaremos sí para no caernos y nada le haré a quitarle a todo esto el tema de como veis porque aquí que caigan lo que son los brotes de de árboles pues va a ser muy difícil porque como esto está tan como se dice frentoso o como se quiera decir pues como que los árboles no van a soltar ningún sapling entonces todos los sapling que tengamos pues van a ser pues eso de pillarlo de pillarlo así porque otra manera no va a haber ya que es lo que os comento el tema de los árboles no como están unidos unos con otros pues se siguen uniendo y no consiguen nada entonces es una manera también de llevarme un poquito de de madera veis yo por mucho que le dé aquí pues como no rompa lo que es este esto que está aquí unido pues va a ser muy difícil que vaya mira que casualidad hablando de roma el primer trocito que ha ido para abajo para el suelo bueno por lo menos de momento por ahí parece ser que ya está cortado vaya mira hemos quitado una escalera también vaya bueno pues no me entretengo más yo voy a seguir con esto y si encuentro alguna cosita pues os lo cuento y anda a mi han caído por aquí los palitos ¿no? pues los palitos ya han volado ¿por qué? pues no lo sé pues están por ahí colgando que no me extrañaría ni un pelo que estuvieran por ahí acá hay un sapling ahora mismo así tontamente aquí tenemos otro sapling que prontito nos vamos a ir en cuanto desmonte este árbol y alguno más me llevaré por lo menos un stack de madera así que nada lo dicho antes seguiremos con el tratamiento y veremos a ver qué es lo que ocurre todavía queda medio día así que prontito nos vemos hasta ahora qué cerca han dado aquí aquí lo que te puedes esperar mínimo 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 es esto eso eso es lo mínimo que te puedes esperar aquí que se irá por aquel bambú pero es que ah mira tengo uno más cerca aquí a ver si lo cojo y comienza que la avaricia rompe el saco no nos vamos a meter más adentro que esto está muy peligroso menos mal que llevamos una buena armadura así que nos vamos a ir para donde nos teníamos que haber ido esto sí creo que la he cogido creo a ver vamos a salir para afuera no bueno ya llevamos bastante para mi entender esto está muy muy joillo meterse por ahí por esta senda ya habéis visto que nos hemos encontrado con dos creepers como aquí que dice nada más empezar y ahora no tengo ni puñetera idea por donde hemos entrado creo que hemos entrado por aquí creo porque veo esto muy rapado vamos a esperar que se haga de noche ponemos la camita y nos vamos porque por aquí hay tortugas hemos cogido sapling vamos a poner la cama acaso si eso damos la vuelta por detrás por si encontramos algún bioma de algún otro tipo y tenemos que ir para allá ya no me acuerdo para dónde pero bueno a ver que te quieres hacer de noche bueno pues ahora regresamos si encontramos alguna cosita más mirad lo que acabo de encontrar que gozaba una verdadera plantación de bambú pues nada a recoger se ha dicho a ver lo que recogemos porque esto es una verdadera plantación madre mía aquí tengo que haber cogido casi un stat oye no ha sido mal a venir hasta o a su mi alma a ver no recogí un stat ya pero tomás el stand por ahí suena en vacas y si hacemos así aquí dejamos que luego crezcan por si volvemos otro día aunque no creo porque cuando tengamos nosotros nuestra propia plantación de bambú vamos bueno vamos a recoger todo lo que se ha caído que ya tenemos bastante no va a ser que nos venga algún creeper que yo soy muy partidario de coger los creepers de por por sorpresa así que yo creo que ya hemos recogido todo y nos llevamos más de un stat vale ya hemos limpiado un poco la la selva a ver por donde salimos por aquí bueno pues lo mismo ya haremos varios cortes pero me parece que aquí vamos a tener que dar la vuelta si vamos a dar la vuelta que esto está eh que esa cueva no me gusta un pelo mira suena a zombie y prefiero que nos como conduce Tomás eres un euro bueno pues lo mismo que nos vemos dentro un rato que hasta que no me llene el inventario no no me voy mira aquí tenemos para coger como se llama arcilla Tomás estás metido por el medio y y no vas a encontrar nada a ver tenías que haber ido por fuera te se están cerrando los caminos pues sí eso parece oh oh no cogerá no me jodas uy perdón mi barca ya estamos llenos ya no podemos ir que has dicho que nos íbamos cuando estuviera lleno ¿no? pues sale vamos a coger salir corriendo por ahí arriba sí por ahí arriba no va a ser que nos encontremos alguna sorpresa o nos vamos a nado no, no nos vamos a nado porque no me fío ni un pelo che tomás que no va borracho venga a ver si sabe salir de aquí de entre los ríos y nos vemos en casita bueno mis amigos pues ya hemos llegado a casita en esta esplanada a ver si se puede sembrar en el babú uno dos tres cuatro cinco seis estat de bambú madre mía a ver si se puede sembrar aquí ah pues sí oh mira que bien es una forma de jorobar a a las criaturas cuánto va a sembrar pues todo lo que todo este ya está vamos con todo esto me da mi bambú para tomar y regalar no me hace falta ni poner una granja con todo esto voy a sembrar 64 si no me quiero equivocar así ya tenemos bambú no ese no ese no es bambú pues más de 64 a ver con todo lo que tenemos tenemos para hacer escaleras y no usamos escaleras de todas formas creo que también se usa para el tema de de los hornos bueno pues vamos a usar esto de por aquí este ese 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 ya ya me ya me he metido por medio a ver si la mitad así ahí suena un zombie me tiene el zombie hasta las mismísimas narices ya y ahora terminamos por aquí y hemos puesto casi dos menuda plantación acabamos de montar este es mío he dicho que es mío porque no lo a crecer ahí solito ya tengo bambú va un montón y esto creo que se usa para el fuego y para hacer escaleras bueno escaleras a ver vamos a verlo aquí en el que es esto tinte marrón hasta ahí llego semillas con esto vale y con el bambú no se hace nada o es que hace falta saber si ponemos bambú pues no sale nada pues yo sé que con esto se hace algo vamos a quitar las mayúsculas pues no andamios esto es ah que me falta hilo mmm bueno pues ya sabemos que con esto se hacen andamios pues nada una cosa más que sabemos bueno mis amigos que la visita ha sido bastante prolífera hemos cogido once brotes de jungla también nos hemos traído brotes de roble cuatro stats de más los que hemos sembrado de bambú eeeh trece semillas de cacao por ejemplo mmm casi dos stats de troncos de jungla y así esto mate a uno dos riendas y por eso tengo las cuatro de cuero y ya está así que espero no haberos aburrido y nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis a las ocho chaito bye bye chaito